El día de hoy estamos acá muy contentos en Curundú, en Movimiento Nueva Generación, lanzando nuestra cuarta escuela de Smart School. Smart School realmente consiste en tratar de dar tecnología para que esté al servicio de la educación. Queremos que realmente los niños tengan oportunidad de recibir las clases de una manera distinta y eso lo hacemos a través de tablets. Este proyecto lo tenemos actualmente en tres escuelas públicas y este es un lugar donde se le da apoyo a Curundú para posclases y estamos seguros que va a ser de excelentes resultados.